¡Familia Niner! Bienvenidos a Canal 49, semana de festejo, semana de alegría después de la victoria de los 49 que creo que muchos no nos esperábamos así como la de la semana pasada, esa paliza. Esta vez regresamos fuertes, le ganamos a un rival divisional a los carneros de Los Ángeles y vamos a hablar de todo eso en este programa. Antes de continuar no se olviden de suscribirse al canal e invitar a más amigos Niners a hacerlo. Muchas gracias a todos los que están mandando sus fotos para la Faithful en México, cada vez son más y más, así que voy a ir haciendo espacio para meterlos a todos ustedes. Vamos a revisar al siguiente rival, los Patriotas de Nueva Inglaterra, la Faithful en México, el Top 5 de jugadas y muchas cosas más. Así que comenzamos. ¡Go Niners! Como el ave fénix. De las cenizas resurgieron los 49 de San Francisco el Sunday Night Football. Al parecer la humillante derrota contra los delfines de Miami sacudió las entrañas del equipo. En la semana se soltó el rumor de que el dueño, Jet York, se fue muy molesto al medio tiempo contra Miami y no me quiero ni imaginar el jalón de orejas que hubo en todos los niveles. El resultado, un equipo mucho más concentrado, más preparado mental y físicamente y con una cara muy diferente a las primeras cinco semanas de la temporada. Un salto importante en las esperanzas del equipo para mantener viva la campaña 2020. Los 49 de San Francisco ganan y dejan claro que no se van a rendir tan rápido, dejan claro que al menos van a pelear y lo van a intentar y que jamás se debe subestimar el corazón de un campeón. Una actuación de contrastes. Por un lado una ofensiva poderosa en la primera mitad, pero casi inexistente en la segunda. Y por el otro una defensa que jamás se rindió y que a pesar de no contar con la mayoría de las estrellas en sus filas, pudo mantener a raya a los carneros la mayoría del encuentro. El plan de Kyle Shanahan fue pirateado completamente de mi gameplay del viernes y voy a tener que reclamar por eso. No, ya hablando en serio. Shanahan sabía que ante la agresividad de la frontal de los Rams, la única manera de contrarrestar la presión de la mejor frontal de la NFL era corriendo por fuera, engañando a los linebackers con los movimientos pre-snap y poniendo a Garopolo a hacer lo que sabe hacer mejor, deshacerse rápido del balón. Pues llegarle a un coreback en menos de tres segundos es muy complicado para cualquier liniero defensivo, así tengan bultos como línea ofensiva enfrente. Y así fue. El release por lanzamiento promedio de Garopolo fue de 2.3 segundos por envío, lo cual tuvo como resultado un Jimmy G mucho más eficiente con excelentes números, al completar 23 de 33 intentos para 268 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones y un rating de 124.3, conectando con 8 diferentes objetivos. Se le vio mucho más confiado, más tranquilo y hasta divertido en el encuentro. Shanahan entendió, al menos en este partido, que poniendo a Jimmy a ayudar a ganar es mejor que ponerlo a intentar a que él gane, porque son cosas muy diferentes. En esta liga hay corebacks que llevan a sus equipos a la victoria y todos sabemos quiénes son, pero hay otros como Garopolo que están ahí para cumplir con su parte y ser una pieza más del engranaje que ayude a ganar partidos como en 2019. Por otra parte, el ataque terrestre de San Francisco vuelve a pasar las 100 yardas, con Mustard corriendo para 65 yardas antes de resentirse del tobillo, y con la aparición del novato Jamichael Hastie que corre para 37 yardas en 9 acarreos promediando 4.1 yardas. Y me parece que fue un movimiento muy inteligente de Shanahan, pues Mackie no estaba aportando prácticamente nada y en gran parte porque no ataca los huecos como Mustard. Hastie es muy elusivo y no se arruga ante el contacto, ojalá lo sigan utilizando más en el futuro. El cuerpo de receptores toma la forma esperada con Kittle, atrapando 7 pases para 109 yardas y un touchdown. Divo con 6 recepciones para 66 yardas, Borm 44 yardas en 2 atrapadas y el novato Ayuk 2 recepciones para 12 yardas, pero se lleva su primer touchdown por pase en el año. Y como lo cité el jueves pasado, San Francisco tenía que explotar a estos hombres o morirse en el intento. La línea ofensiva cumplió ayudando principalmente al ataque terrestre, que es su fortaleza, y en protección de pase no tuvieron complicaciones gracias al playbook y al eliminar a Donald con dobles bloqueos, Jimmy no fue ni siquiera despeinado, pues como dijeran por ahí, muerto el perro, se acabó la rabia. A la defensa el plan de Salé no tuvo muchas modificaciones, y dos factores cambiaron la cara de la unidad. Por un lado el regreso de Mosley hizo una enorme diferencia en la esquina derecha de la defensa, y por otro lado, el no tener que enfrentar a un coreback movible le facilitó la vida. La defensa de San Francisco tuvo problemas para contener el ataque terrestre de los Rams, pero por aire no dejaron que Goof hiciera de las suyas. Al dejarlo con apenas 198 yardas en 19 pases completos de 38 intentos, dos touchdowns y una intercepción, para un muy pobre rating de 72.0. Fred Warner está en su mejor momento, Greenlow lo hizo muy bien y hasta Al Zahir cubrió bien la ausencia de Alexander. La frontal se va sin capturas pero tuvo incómodo a Goof todo el juego, forzándolo a lanzar apresurado y tomar malas decisiones. Y claro, no podemos dejar de mencionar a los equipos especiales que aparecen con un punto extra bloqueado, una patada de Wisnowski sublime y un Tarvarius Moore que hace el trabajo encajonando, y el gol de campo de goal de 49 yardas que prácticamente selló la victoria. El equipo gana en todas las áreas del juego y regresa a la pelea en la división y la conferencia, una victoria divisional que cuenta doble y que subsana un poco las dos derrotas de las semanas pasadas. Una victoria que parece asomar a un equipo que viene por más, pero que tiene que trabajar todavía mucho si es que aún siguen con la mente en el objetivo, en ese tan polémico Revenge Tour 2020. Si se mantienen sanos, concentrados y sobre todo consistentes, podríamos empezar a ver una temporada diferente de aquí en adelante. Este es el top 5 de los 49ers contra los Rams. Ahora pudieron ser 10, pero no me voy a emocionar, así que disfrútenlo. Ahora es el 5º boot de la noche. Y será detenido en el 1-1. Y lo hacen. Y el pasillo se cae por el touchdown. El 4º gol y el pasillo será interceptado en la final. Amigos, este domingo nos toca visitar el Gillette Stadium contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Por primera vez en mucho tiempo los vamos a enfrentar sin Tom Brady. Así que vamos a ver cómo vienen los Pats. Semana 7 de la NFL y después de 3 juegos en casa, es hora de salir de gira y visitar el Gillette Stadium y a unos Patriotas de Nueva Inglaterra que están buscando demostrar que pueden ganar sin el legendario Tom Brady. Pero la vida no ha sido sencilla para los Pats desde que el 12 dejó el equipo y en esta temporada 2020 han enfrentado además de eso la salida de jugadores importantes. Problemas con contagios de COVID-19, lo cual les hizo modificar su semana de descanso y todo esto se ve reflejado en un récord hasta el momento de 2 ganados y 3 perdidos. Este domingo perdieron contra los Broncos de Denver y la ofensiva se vio inoperante con el señor Cam Newton en los controles quien estuvo fuera también por COVID un rato y apenas regresó. Cam suma 871 yardas, 2 touchdowns y 4 intercepciones en lo que va de este 2020. Además suma 250 yardas por tierra y 2 anotaciones. Pero la ofensiva de Nueva Inglaterra no es ni de cerca lo que llegó a ser de la mano de Brady pues de ser una de las ofensivas más poderosas de la liga en los últimos años en este momento es de media tabla, con un ataque aéreo prácticamente inexistente pero con el segundo mejor ataque terrestre de la liga. Por el otro lado, lo que fuera la mejor defensa de la temporada pasada son la novena mejor en lo que va del año. Contra el pase son la octava y de media tabla contra la corrida. Los Patriotas no encuentran muchas respuestas al reto de este año. Belichick se ve más desesperado y frustrado que en temporadas pasadas. McDaniels ha tenido que inventar un nuevo sistema ofensivo privilegiando el ataque terrestre. La defensa hace su trabajo, sin embargo, aunque ya no son los mismos Patriotas siguen siendo un rival complicado y jugar en su estadio no será una aduana sencilla. Se miden dos equipos con la urgencia de ganar. Por un lado unos 49 que están buscando mantener el momento que les dio ganar contra los Rams e intentar repuntar en el segundo partido de una racha de juegos que están para acabar con la moral y esperanzas de cualquiera. Por otro lado unos Patriotas que aún quieren convencer a su afición de que la vida sigue después de Brady. Belichick quiere demostrar que es un coach que puede ganar aún sin su coreback estelar y no se puede subestimar la capacidad del Head Coach de Nueva Inglaterra para preparar partidos como estos. Ambos equipos necesitan la victoria para no seguirse rezagando en sus respectivas divisiones y en la conferencia, con miras a seguir vivos y peleando por un lugar en playoffs al final de la campaña. Se enfrentan dos equipos con debilidades y fortalezas, pues ambos equipos corren bien el balón, pero no son tan buenos lanzando, aunque San Francisco un poco más. A la defensa Patriotas se come 22 puntos por juego, mientras que los Niners 21.7. Enfrentar al perímetro de Nueva Inglaterra será todo un reto para Garópolo y su cuerpo de receptores, pues para mí es, si no el mejor, uno de los tres mejores de la liga. Shanahan tendrá que atacar mucho el segundo nivel de los pads, y nuevamente creo que los pases a estas zonas cortas podrían ayudar. Aunque aquí creo que San Francisco sí podría correr un poco más por dentro de los tackles. De esta manera, San Francisco podría mover el balón y generar los puntos necesarios para intentar ganar el partido, controlando el reloj de juego. Mi problema viene a la defensiva, pues por pase lucieron contra los Rams, pero contra la corrida fue el problema, y los pads corren muy bien. Newton será todo un tema para Salé. No sé qué se va a inventar, porque Cam Newton va a correr siempre que pueda, y sumando eso a su ya peligroso ataque terrestre, puede meter en muchos problemas a la quinta mejor defensa de la liga del 2020 después de seis semanas. Un juego que quiero pensar será muy parejo, porque ante la última demostración de ambos equipos, así pareciera que va a ser. Pero creo que si San Francisco no se lo toma en serio y vuelve a relajarse, podría salir mal de Foxborough. Así que diré que mi pronóstico es... Después de seis semanas, las posiciones en la División Oeste de la Conferencia Nacional están así. La Faithful en México, la sección hecha por y para ustedes. Muchas gracias de verdad, siguen siendo cada vez más y más y ya no me estoy dando abasto, pero sigan mandando sus imágenes que no dejaré ninguna afuera. Les dejo las redes sociales y el correo electrónico para que las sigan enviando. ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí esta emisión de Canal 49, muchísimas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias por seguir apoyando el canal, por seguirse suscribiendo e invitando a más amigos Niners a hacerlo. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter, en Instagram y ya saben que los podcasts los estoy subiendo ya en Spotify. Les recuerdo el nuevo contenido de Canal 49. Los días lunes a las 5.30 subo el podcast, los días jueves el Canal 49 normal y los viernes a las 7 o 7.30 mi simulación en Madden 21. Vamos a apoyar con todo a los 49 de San Francisco este domingo contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Tenemos que ganar y seguir avanzando en esta complicada temporada. Les mando un abrazo a todos, mucha buena vibra, que no caiga la Faithful y ya lo saben. ¡Gol Niners!